El Centro Deportivo Fariones continúa trabajando por el deporte insular. Este mes de noviembre volverá a albergar dos pruebas destacadas como la swing run y las fases finales del máster de tenis y pádel. El máster final de tenis y de pádel, que lo hemos puesto en las mismas fechas para congregar a las ocho mejores parejas y jugadores, en este caso de pádel y de tenis, que después de toda la clasificación del año en el ranking, pues harán su final. Una prueba prevista para el 9, 10 y 11 de noviembre, que tendrá que posponerse un par de semanas por problemas en las fechas de los participantes. Iba a ser en noviembre, pero justo coincide ese fin de semana con un campeonato que han puesto en la federación y el 80% de los jugadores van a estar fuera, entonces lo hemos pospuesto para diciembre, que será una fecha más relajada y tendremos a todos los mejores jugadores. Tampoco se olvidan los organizadores de la swing run, una prueba que se disputará el día 25 de noviembre. Mañana día 1 se organizará el último entrenamiento general para que la gente pueda ir reconociendo el trayecto. Exacto, mañana día 1, como es festivo, aprovechamos y tenemos el último entrenamiento general. Hemos ido haciendo a lo largo de diferentes sábados cada mes un entrenamiento y mañana toca el entreno general, que será un simulacro para la organización, que intentaremos corregir cositas de cara al 25 y todos los deportistas podrán probar el recorrido y probar sus propias sensaciones. Las inscripciones siguen abiertas a través del portal del evento www.swingrun.es.